Bienvenidos amantes del videojuego clásico, de los televisores de tubo y a toda aquella retrojentuza variada. Hoy voy a jugar a un juego de Mega Drive cuyo título tenéis en pantalla el Golden Age, el hacha dorada o algo así y bueno me he decidido jugar este juego porque es un juego que me gusta mucho en arcade un beat en up a mí no me suelen gustar mucho los beat en up pero pero éste sí me gustaba supongo que la temática la música era un juego corto relativamente sencillo y me gustaba y bueno quiero dedicar el vídeo al amigo Xtop porque es un amante de la Mega Drive y de los juegos de Mega Drive en general y de éste en particular así que vamos a intentar voy a intentar pasarme el juego a ver qué tal y voy a yo bueno el juego lo conozco muy bien en arcade y bueno voy a ver si vamos la diferencia de que me parece un juego corto me yo me cojo siempre a la amazona esta no sé qué será si una amazona o un total a ver qué me parece espero no apretar el botón de magia que esto es endémico cuál será el salto y cuál será la magia vamos a ver a mí me ha apretado el salto bien venga vamos a intentar a ver qué me parece la conversión por ahora por ahora alucinante 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 si a ti si a ti te gusta si a ti te gusta este juego en recreativa no sé yo si si le hará muchos recortes sobre todo hay algunas cosas que se notan y está claro hay que me ha dado con él con el pico este de ese bicho sale en más juegos de sega en el alteres vías sale y creo que en alguno más a dónde va a dónde va bueno por arriba para rebañar los dos las dos pociones como está mandado dónde va dónde va bueno tengo que decir que la música es pero alucinante con respecto siempre voy a hablar siempre con respecto a la recreativa no una conversión me está apareciendo a ver la música bien qué buena qué buena es qué buena es que me gustaba venga adiós ha muerto uno porque ha muerto uno y el otro no o están los dos ha muerto uno y el otro no por qué si le he hecho el piquete y luego he tirado la magia bueno no importa estoy viendo qué parece parece me está apareciendo por ahora un juego más sencillo que la recreativa por ahora por ahora qué buena la música qué buena la música va la música no sale mucho en mis vídeos porque si no más muy complicado que se me escucha a mí y la música pero qué buena es la música qué gran trabajo y quito toma me ha cogido uno y después me ha recogido el otro y dónde va ahí están los gritos sí sí son un poquito más hay alguna diferencia he visto alguna diferencia pero vamos poca a poca cosa en poca cosa yo creo que esto es una conversión de lo mejorcito en conversiones creo yo creo yo dónde va dónde va dónde va dónde va muy sencillo el juego muy sencillo a ver muy sencillo si lo conoces claro evidentemente juego muy corto muy arcade en ese sentido hoy toma patada aquí en la recreativa no te salía este dragón toma vamos a darle al fuego vamos a darle al fuego en la recreativa no te sale este dragón entonces salía la siguiente pantalla pero bueno quiero comidita no estoy diciendo que el juego es muy sencillo y solo falta que me lo pase bueno para no quedar como el culo vamos a calentarnos el objeto bueno tiene al estoy viendo que tiene algunos recortes en vez de esta parte tiene algunos recortes de pantalla eso quiere decir que son un pelín más cortas que en arcade que porrazo me ha dado vamos a ver esto no sale aquí muere muere pongo a patada se ha caído venga esto lo salto yo mira esto esto es distinto esto no sale este sale este sale es un poco distinto te cambia algunas cosas nada esto no sale nada ni alarmante ni wow me ha dado bueno ahora aquí salen los dos gordos ahhh ooooh ooooh pues para hacer un juego tan sencillo Rafa uoooh te están reventando no vea quieto despacito 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 uuuh como corre el... se ha untado algo en el... uuuh ahhh se ha complica la cosa se ha complica la cosa se ha complica la cosa lo entiendo 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 que sea complica la cosa pero por... y digo vamos a pasarnos vamos a pasarnos con un crédito si ten cuidado toma patada en toda la boca con un crédito no me lo voy a pasar se me ha complicado la historia de pronto estoy escuchando risas eh de un tal risas de Córdoba estoy escuchando risas muchas risas no importa no importa no importa venga todo todo para adentro vamos a darle un dragonazo eh vamos a dar aquí un dragonazo de los buenos venga vamos a dar aquí un dragonazo de los buenos venga venga hay que cargarse los tres para que salga venga hay que cargarse los tres venga vamos a darle un dragonazo venga, un dragonazo ah, esto está, el dragón un poquito menos espectacular que en el arcade, pero bueno la música la música tengo que reconocer que la música que gran trabajo se han recortado en algunas cosillas se nota un poquito los colores el tamaño de los sprays pelín de algunos, de los protagonistas no pero se ha recortado un pelín en la en la duración de las pantallas también se ha recortado un pelín, pero bueno eso no es grave pero la música que buena que buena es la música venga en verdad no hay continuación, hay otro recorte aquí es poco venga tira para arriba tira para arriba para abajo venga ¿dónde vas? ¿dónde vas? venga aquí espero que salgan iguales todos venga el esqueletillo la animación de salir de la tierra pues también está recortada pero bueno no es grave esto es más sencillo que en recreativa en recreativa lo tiraba y salía otra vez en fin unas cosillas unas cosillas ¿se ha ido el enano? ah no ¿dónde vas? toma piquete esqueleto negro negrite sombra como decíamos esta es la sombra wow eso es otro mosquito ¿no? X-Top ese es otro mosquito aquí se llenan de mosquitos vamos a ver es que esto es que le tete me ha dado oh pues no no se le puede uno enfrenta muy o a patada cuidado uff quieto quieto esqueletete pues si no me da el escudazo de lejos bueno creo que voy a sobrevivir bueno pues estamos ya en la última pantalla habiendo continuado una vez prostituyendo un poco mi estilo pero bueno voy a darle piquete yo supongo que me la pasaré supongo que me pasaré el juego supongo para no pasárselo ya llegamos al final habrá otro recorte otro recorte un poquito adiós 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 ese truco lo hace a todo el mundo ahora vendrá el dragón toma 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 vamos despacito chao se ha ido solo vamos a ver vamos a ver bueno venga está bien ahí vienen los dos y vienen los dos del tirón pues mejor mejor en arcade no se superponían los dos sprites uno venía por arriba otro por abajo y aquí fíjate es más sencillo así con el dragón claro van a morir los dos del tirón ah mira otro recorte importante ah mira me quitan el dragón ven para acá ven para acá más cerca ahí chiquito despacito despacito con buena letra despacito no hay prisa despacio no hay prisa 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 prisa mata prisa mata ¡Uf! ¡No! Y el gordo mata también ¡Ay! ¡Que le da sin querer! ¡Ay! ¡Que le da sin querer! ¿Y no muere? Bueno Ahí me he librado del espadazo Bueno, vamos a intentar matar aquí a... ¡Uf! ¡Vamos a ver! Continuamos una segunda vez Y ya total, la vergüenza es... Es total La vergüenza es total Estoy escuchando risas Risas, risas Resonar en mí ¡Uy! Estoy escuchando risas ¡Qué barbaridad! Es teledirigido No está bien o me ha dado Toma, hachazo Toma, hachazo Toma, hachazo Toma, hachazo Toma, hachazo ¡Uy! Toma, en toda la cabeza Bueno, pues ya está He hecho un poco de trampa No me he pasado ni por asomos Con un crédito de este juego Pero bueno ¿Qué tengo que decir de este juego? Tengo que decir que me parece una conversión Alucinante Alucinante, alucinante Muchísimo mejor de lo que yo creía Sobre todo en el apartado En el apartado sonoro Me parece ¿Y esto sigue? No seguirá, ¿no? ¿Sí? ¡Uy! Mira, sigue Yo creía que ¡Uy! ¡Qué sorpresa! Yo creía que esto ya se acababa ¡Qué sorpresa! Más grande ¡Qué sorpresa! Más grande Fíjate Adiós, adiós 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 Fíjate Y yo ya despidiendo El juego Y yo ya despidiendo El juego Y se supone Toma En toda En toda Eso es ¡Qué guay! Pues Esto es una sorpresa Muy agradable Venga ya, hombre Venga ya Yo supongo que Sigue con la misma música Del Final ¡Uy! Me he equivocado Aunque no lo creáis Adiós Adiós ¡Uy! Esto ya se complica Por lo menos Uno fuera Bueno Voy a tirar también Este Adiós Adiós ¿Y ahora qué? ¿Sigue delante? ¿Sigue, sigue? No Ah, mira Es que ahí está El verdadero Estaba Estaba aburrido Toma Estabais aburridos Esperándome Cambia la música ¡Uy! ¡Qué barbaridad! Ah, mira Y tira magia Y todo ¡Qué barbaridad! Se complica la cosa Sí Para no morir ¡Wow! Este tiene ahora La magia Y todo ¡Wow! ¡Ey! ¡Toma! Qué chula la música Qué chulísima La música Qué auténtica Qué auténtica Maravilla ¡Wow! No vea ¡Uf! Te revienta Macho Te revienta Te revienta Me lo pasare Me lo pasare ¿Esto es esqueleto? ¿No mueren o qué? ¿Esto no mueren? ¿Esto no mueren? ¿Qué va? No me lo paso Bueno, no importa Pero Bueno, lo que decía Ya está game over Así quedo ya como el culo del tirón Que me parece un juego alucinante Por lo que veo Mejorando a la recreativa Sobre todo en pantalla Pero bueno Y nada Quien le guste este juego Conocerá Esta conversión Y como yo Se llevará una Una grata sorpresa Y nada Espero que lo hayáis pasado bien Yo me lo he pasado muy bien Y nos vemos en el próximo episodio Venga ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!